Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de Elite, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Elite, esta serie original de Netflix que se estrenó el pasado 5 de octubre y que como ya sabéis ya tiene una segunda temporada confirmada. Concretamente en ese vídeo vamos a analizar el antepenúltimo capítulo de la temporada, sexto capítulo de la serie, así que primero vamos con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el sexto capítulo de la serie, el padre de Marina es detenido por la policía delante de toda la prensa y su familia. Carla acusa a Marina de que tiene los relojes de su padre y que hay uno que tiene información importante y quiere recuperarlo. Marina se pone en contacto con Nano para que no entregue ese y le pide a Omar que se acerque al colegio para coger más droga. La directora le pilla la droga y está dispuesta a decírsela a sus padres, pero la situación únicamente le tiene que decir el nombre del camello y le dice que es Omar. Martín le informa a Lucrecia que ha rechazado la adopción del chantaje ya que no va a seguirle más el juego. Marina descubre que está embarazada y ella sabe que es de Nano. Ander intenta convencer a Marina de que no llamen a los padres de Omar, pero no consigue nada. Guzmán va a visitar a su padre a la cárcel para ver cómo se encuentra. Nano le propone a María que cojan el dinero del reloj que contiene la información y se fuguen juntos. Polo se acuesta con Cristian prometiéndole la portada de la revista. Cuando al día siguiente descubre que era mentira, se lo cuenta Carla. Cuando Samuel piensa que Martín es el que ha dejado embarazada a Marina, suelta en alto lo del chantaje y lo del embarazo. Se confirma el chantaje y Martín es despedido, además de sancionar a Lucrecia. Bueno, en este capítulo tenemos tramas que yo creo que son bastante importantes. Una de ellas la del reloj, que contiene la información, algo que va a ser clave sin duda para el resto de los capítulos. Y también en este caso el embarazo de Marina, que ya sabíamos en este caso en capítulos anteriores que estaba embarazada, pero descubrimos en este capítulo que el padre verdaderamente es Nano. También tenemos el despido de Martín, cuyo chantaje con Lucrecia al final le ha salido bastante, bastante caro, pero a ella también le ha servido de mucho porque está directamente sancionada. También vemos que a Omar le van a cambiar muchísimo las cosas, en este caso cuando su padre se entere de lo que ha ocurrido con su hijo y también lo de la detención del padre de Guzmán y de Marina. Sin duda yo creo que es un capítulo que contiene muchísimas tramas bastante interesantes. También por supuesto una de ellas, la de Polo, que verdaderamente está ya descubriendo su lado bisexual acostándose con Cristian y Carla verdaderamente la ha visto como una traición, porque cuando ella se acostaba con Cristian, estaba llegando a un acuerdo con Polo y Polo estaba ahí mirando, mientras que en esta ocasión Polo se ha acostado con Cristian sin que ni siquiera Carla se enterase, por lo que verdaderamente para ella han sido cuernos. Un capitulazo sin duda de élite, yo le pondría un 8,2 sobre 10 aproximadamente. Pero me gustaría saber vuestra opinión sobre este capítulo, que nos la podéis dejar justo debajo del vídeo, en comentarios y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo vídeo aquí en Play Again? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.